Cuando me besaste ayer Una cosa grata sentí Fue la sensación de un amor Hecho realidad Tus ojos lloraron en mí Tus manos temblaron también Y en ese momento sublime del alma Nos juramos amor Con palabras dulces y cosas bonitas Me hiciste esgozar Y fueron tus manos las que tiernamente Abrazaron mi ser La vida es muy linda, mi bien ¿Por qué despreciar su sabor? Si este gran amor a los dos Nos hizo soñar Este gran cariño, mi amor Que nos dos sentimos Porque no vivimos Una eternidad Con palabras dulces Y cosas bonitas Y cosas bonitas Me hiciste esgozar Y fueron tus manos las que tiernamente Abrazaron mi ser La vida es muy linda, mi bien ¿Por qué despreciar su sabor? Si este gran amor Si este gran amor a los dos Nos hizo soñar Este gran cariño, mi amor Que nos dos sentimos Que nos dos sentimos Porque no vivimos Porque no vivimos Una eternidad ¡Gracias!